Padre del Hijo y de su glorioso y santo Espíritu, amén, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, santo, ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos, guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y que va tu Dios y te bendiga en la tierra, a la cual entranás para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartara y no oyeres, yo te dejaré extraviar, y te inclinaré y te inclinarás, y te inclinarás a dioses ajenos y los sirvieres. Yo os pretexto hoy, que lo cierto pereceréis, que bronderéis vuestros días sobre la tierra. A los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Todos juntos, hermanos. Levanten las manos, amados padres, muchas gracias por dar un beso. Hoy en toda la gloria, Señor, hoy en toda la alabanza, Padre, alabado sea tu nombre, Jesús. Te pedimos, oh Altísimo, de la profundidad de vuestros corazones, Señor, que tú derrames, Padre, de tu bendición, que podamos entender, amado Dios, tu palabra en esta hora, Señor, trae, Padre, a nuestra vida, esa palabra de bendición, esa palabra de denuedo, esa palabra de restauración, esa palabra de salud, a nuestra alma, poderoso Dios, en el glorioso nombre de Jesús, Padre, que tu palabra, Dios amado, traiga, amado Dios, obediencia a nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesús, de Nazaret, dele ese aplauso de victoria. Amado Dios, gloria a 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 Dios para siempre. Vamos a su lugar ahí, hermanos, aleluya, gloria al nombre de Jesucristo. Desde el principio, hermanos, de la creación, si nosotros nos vamos a Énesis, y leemos, aleluya, así como se va leyendo la palabra, llegamos hasta Apocalipsis, miramos, hermanos, que esto se define y se cumple en obediencia, o gloria al Señor para siempre. Aquí no hay nada, hermanos, de parte de Dios, si no hay obediencia. Padre, gracias por eso a este pueblo, y al pueblo que está aquí ahora, le dicen, no es por sacrificio, es por obediencia. Y en estos pasajes que hemos considerado, hermanos, esta tarde ya, o mediodía, aleluya, Moisés especifica bien al pueblo, al pueblo de Dios, o gloria, Padre, aleluya. Pero Moisés nunca tomó el lugar, hermanos, creyéndose Dios. Este hombre fue humilde, y creyendo que había sido puesto por Dios. Y cuando la persona sabe que ha sido llamada de parte de Dios, aleluya, que está segura de que Dios, hermanos, está metido dentro del corazón, y al más te alaba, Padre. Todo se le hace fácil, todo se le hace, hermanos, sí, amén. Padre, gracias a Dios de gloria. Porque el hacer la voluntad de Dios, hermanos, no es difícil. Mi alma te alaba, Padre. Pero este pueblo empezó a poner pelos, pero este pueblo empezó a poner un montón de excusas, Padre, gracias a Dios de gloria. Porque todavía, hermanos, aunque Moisés estaba con ellos, no querían acercarse a la presencia de Dios. No querían recibirlo. Padre, gracias a Dios de gloria. Díganle que está la par suya ahí. Ni lejos, ni difícil. Ni lejos, ni cerrar. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Ahora, si Moisés dio este consejo, hermano, oiga bien, en aquel tiempo, mi alma te alaba, Padre, de la gloria. Que usted sabe que se le dio las tablas de la ley a Moisés. Ahora, usted que tiene ahí muy cerquita, como la ley de Dios, tiene la palabra revelada completa, y hasta con estudio ahora. ¿Qué fácil tenemos ahora? Esta gran revelación de Dios. Que hay Biblias que hasta traen un estudio muy paralelo a la voluntad de Dios. Ahora son bien pocas. Y alma te alaba, Padre, de la gloria. ¿Por qué? Porque no es todo el mundo el que está recibiendo esta revelación. Porque no es todo el mundo el que está recibiendo el Espíritu Santo hoy en día para poder escribir algo espiritual, algo que es verdadero del cielo. Y alma te alaba, Padre, de la gloria. Es porque anda una Biblia, la mentada Biblia de las Américas. Aleluya. Revelada nada más y nada menos desde Roma. Y si usted la... Usted y yo la estudiamos, vienen unos estudios bien diabólicos ahí. Aleluya. Y alma te alaba, Padre, de la gloria. Y le quitaron pasajes de santidad. Oiga bien. Y el pueblo tiene que practicar. Yo como pueblo, usted como pueblo de Dios, tenemos que practicar la santidad. Porque Él es santo. Porque Él es santo. Y alma te alaba, Padre. Ahora, estos querían hasta ayuda. Aleluya. Para que esa palabra fuera revelada. Padre, gracias a Dios. Aleluya. No le pastó esta gente salir de Egipto con manos poderosas y brazos fuertes de Jehová. No le pastó que una columna de nube y una columna de fuego y alma te alaba, Padre. Y alma te alaba, Padre. Y alma te alaba, Padre. Por gloria. Gloria a tu nombre, aleluya. No le pastó. Aleluya. Caminar por el mismo lugar 40 años en el desierto. Y alma te alaba, poderoso Dios. Y si a esto le añadimos, Padre, gracias. Gloria a Jesucristo. Ahora nada más y nada menos está pasando lo mismo o peor. Porque, mire que silencio. Porque ahora, hermanos, se está dando ese problema. Seguimos viendo milagros. Ah, el Señor hizo un milagro. Está bien. Vale, gracias. Gloria a Jesucristo. Hizo un milagro aquí, otro allá. Hubo un prodigio por aquí. Aleluya. Hoy yo sé que el Señor tiene el poder. Aleluya. Hombre, Jehová, aleluya. Y en la misma situación, el pueblo del Señor ahora, sin despertar. Gloria a Dios. Yo creo que ya llegó el tiempo de levantarnos. Gloria a Dios. Estamos bastante dormidos. Ya me aclaraba, Padre. Porque si Moisés le explica, no es que va a ser tan difícil. No hay necesidad de que mires a los mares allá, si hasta allá está la palabra. No hay necesidad de que mires hasta allá a los cielos para que envíen a alguien a que le revele la palabra. Aleluya. Padre, gracias a Dios de gloria. Gloria a Dios. Y el problema de ahora, igual que este pueblo, no quería esforzarse en creer en ese mismo Dios de Abraham, en creer en ese mismo Dios de Jacob, en creer en ese mismo Dios de Isaac. Les costó bastante, con gloria a Dios, para siempre. Y este pueblo, fue el mismo pueblo que miramos pidiendo carne en un lugar desierto, seco, vacío. Muchas gracias, Jehová. Aleluya. Y ahora parece que nuestro desierto es buscar hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Y al mate al lado del Padre. ¿Por qué? Porque miramos a un pueblo ahora, Bucilán, un pueblo de que quiere, y muchas veces no quiere, pagar el precio. Y creo que todos los días hay que ponerlos esa cruz en el lomo y decir, Señor, todos los pueblos de Cristo que me fortalece. Aleluya. 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 Entonces no se hace fácil y no es difícil. ¿Por qué? Aleluya. Porque allá a Josué, hermano, se le dio la orden y este hombre fue fiel a esa orden. Aleluya. ¿Qué orden es la que te ha dado? ¿Qué orden me ha dado a mí, el Señor? Gloria a Dios. Ser fiel hasta la muerte y recibiremos la corona de vida Aleluya. Eterna. Gloria a Dios. Y hasta para eso nos cuesta creer que después de la muerte recibiremos una corona. Exacto. Y al más te alaba, Padre de la gloria. Gloria a Dios. ¿Sabía usted que cada lágrima que usted derrama y esa lágrima viene de la profundidad de su corazón? Vive Dios. El Señor ya tiene un redoma. Santo. Padre, gracias. Yo no sé cuántas lágrimas me están llenando ese redoma. Aquí yo no sé cuántas lágrimas. ¿Por qué no se sabe? Yo no lo sé. Usted y Dios lo saben. Que si lloras por algún dolor. Que si lloras por los problemas de la casa. Que si lloras por un familiar. que si lloras porque si el pelo se le está caendo. Yo no lo sé, hermano. Aleluya. Pero una cosa sí tenemos que saber que cada lágrima tiene que salir porque necesitamos a Dios en nuestra vida. Amoración. Con gloria, Padre. El deseo y al más te alaba, poderoso Dios, de gloria. a este pueblo, hermano, lo despertó la curiosidad. Sí, amén. Poder en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Porque no todo el pueblo clamó por ayuda allá en José. Gracias. Pero por aquellos que derramaron lágrimas. Amén. Y esas lágrimas llegaron en aquel redoma. Gloria a Dios. Aquella voz se escuchó en el trono de Dios. ¡Vamos! 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 ¿A dónde, oiga bien? ¿A dónde llega la voz del hermano Víctor? ¿A dónde llega el clamor de aquí de los hermanos? ¿A dónde llega el clamor de todos aquí nosotros? Al trono. Cuando va combinado con dolor, cuando va combinado del corazón, cuando va con mente, alma y espíritu, esa oración llega, ese clamor llega. Rama, a mí, yo te responderé. ¡Alegría, Dios de gloria! Y ahora nos encontramos con esto, que hay una salvación disponible y todos los días hay que pelear por esa salvación, todos los días hay que hacerlo bueno y desechar los malos. ¡Alegría, Dios! 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 Decidiendo él enviar a su hijo, oiga bien, por un montón de un pueblo rebelde, ¡Gloria! ¡Oiga! Los reyes se rebelaban, Dios enviaba la palabra, ¡Alegría! Y lo que hacían era endurecer su corazón a la verdadera voz del Dios Todopoderoso y alma te alaba, Dios de gloria. Por eso Dios envió juicio Mi alma te alaba, Padre Envió a un pueblo al arrepentimiento para ponerlo a celo o gloria a aquel pueblo en el cual él vino y no le recibieron ¡Alegría, Dios! ¡Alegría, Dios! tu nombre, Padre Parece que Dios tiene límites ¡Ojo! ¡Alegría, Dios! Hay límites con Dios en paz Aunque su palabra revela de que todos los días la misericordia del Señor se extiende y se renueva ¡Alegría! La misericordia pero no la salvación ¡Amén! ¿Por qué digo que no? Porque hay muchos que estamos recibiendo su salvación a diario pero hay otros que estamos rechazando la salvación aunque está en una iglesia aunque es cristiano aunque se llame Hijo de Dios ¡Alegría, Dios! ¡Alegría, Dios! ¡Alegría, Dios! Y miramos allá allá miramos a un Caín matando a su hermano Abel ¡Alegría, Dios! ¿Por qué? Porque sus obras eran malas ¡Amén! Llevó él la ofrenda pero con otra intención ¡Aleluya! ¡Alegría, Dios! Abel lleva su ofrenda o gloria a Dios pero este hombre la lleva de todo corazón sincero de todo corazón puro y agradable a Dios ¡Alegría, Dios! Dios le preguntaba al Señor ¡Señores! ¿Qué ofrenda te podemos dar? ¡Alegría, Dios! Alabado sea el Cristo de la gloria ¡Alegría, Dios! Porque yo decía bueno, el Señor no necesita nada de Él son todas las cosas de Él depende todo ser humano que ha recibido en su corazón ¡Alegría, Dios! De Él depende toda la tierra y su plenitud ¡Alegría, Dios! ¡Alegría, Dios! ¡Alegría, Dios! ¿Qué le podemos dar al Señor para que Él se adhiera? ¡Alegría, Dios! Ahí está obediencia quiero y no sacrificio ¡Alegría, Dios! El Señor se casó en gloria ¡Alegría, Dios! El Señor se cansó de tanto animal gordo de tanta manteca de tanta carne y de tanta sangre ¡Oh, gloria! Lo que a Él le agrada hermano es verdaderamente una vida en obediencia en disciplina una vida desindinada una vida ordenada en el Señor ¡Alegría, Dios! Ahora no nos gusta que nos exhorten ¡Alegría, Dios! ¡Alegría, Dios! ¿Por qué se reveló Coré y sus ecuaces? ¡Gloria, Dios! No se quiso sujetar al Dios verdadero al vivo a gloria al santo de Israel no se quiso sujetar Moisés forma la barrera porque Moisés sabía y conocía el corazón de Coré ¿Qué es lo que hizo el Señor? Abrir la tierra y tragársela ¡Alegría, Dios! Bendito Dios de gloria ¿Por qué? Porque con Dios no se juega hermano Dios no es juguete de nadie usted puede jugar pero él no es juguete de nadie usted puede jugar yo puedo jugar pero él con él nadie juega a veces tenemos un dicho por ahí es que está jugando con Dios se equivocó porque con Dios nadie juega el que está jugando es la persona el que está en juego es la salvación de esa vida y alma te alabas poderoso Jesús de Nazaret es fácil o mejor dicho es difícil para la persona que no ha tenido un encuentro todavía con el ganadero ¿Verdad? pero esto no es de la noche a la mañana esto es de obediencia se trata esta cuestión aquí esto es de obedecer sus palabras sus mandamientos Padre de la gloria estos empezaron a poner un sinfín de excusas un sinfín de peros Aleluya así como Saúl Samuel esto y esto y esto por esto lo hizo lo hice Dios no se agradó de eso a este hombre se le dio una palabra y la quebró y nosotros no estamos aquí para quebrantar los mandamientos de Jehová sino ponerlos por obra en nuestra vida ya no te alabas mire que esto es serio por eso les decía que el día esto es serio el venir a la iglesia es serio es tomar las cosas en serio con seriedad gloria a Dios gloria a Dios ahora no con amargura no esto es serio es decir voy a obedecer la palabra de Dios porque esto es serio es mi salvación que está en juego son gloria a Dios parece que la alabanza casi no fluye mi alma te alaba padre de la gloria porque porque el señor miramos desde Génesis Apocalipsis que el solo se agrada en la obediencia del pueblo que ha aceptado sus palabras yo creo que aquí casi todos hemos aceptado sus palabras casi porque esto es de tomarlo en serio es su salvación se ha preguntado usted a donde va después de que usted vaya a la muerte a donde va a ir después de que ese ángel de la muerte toque su vida pero hay unos que nos mantenemos eternos en nuestra mente carnal aleluya yo puedo estar predicando aquí al ratito se juega aleluya porque porque esto no es del que quiere ni del que corre sino del que Dios tiene misericordia Dios está haciendo el llamado a todo el mundo Él lo hace a todo el mundo entero a que vengan al arrepentimiento muchos los llamados Él llama a todos pero pocos los que quieren hacer su voluntad pocos son los que quieren llevar la cruz de Cristo pocos son los que verdaderamente quieren cambiar su forma de vivir es que no quiero no me dan ganas no hay problema a Saúl le dieron ganas de llevarle animales cortos al Señor y se le olvidó lo que se le estableció a Él como mandamiento vale gracias a Dios así es que podemos traer la ofrenda más jugosa el diezmo más jugoso que sea pero si no hay obediencia eso viene a ser nada delante de Dios es muy sencillo la salvación es de obedecer si usted es obediente recibe el Espíritu Santo si usted obedece recibe el desnudo de la palabra recibe la palabra en su corazón y alma te alaba Padre porque eso le dijo a este pueblo aún en los caminos vas a meditar en tu palabra y aún de día y de noche vas a meditar en ella también poderoso Dios de gloria parece que el obedecer estuviera hasta allá voy a mandar hermano Víctor a que me traiga la obediencia a mi vida para poder obedecer voy a mandar hermano Romeo para que cruce todo el Mediterráneo y que traiga la obediencia a mi vida para obedecerla ahí si voy a creer de que hay un Dios vivo así hay un pueblo ahora si Dios no me sana entonces no hay Dios para mí si Dios no obra en mi familia no hay Dios para mí por gloria mi alma te alaba Padre vine a la iglesia porque quiero vine a la iglesia porque me gusta mire que seriedad de algunos adores cristianos porque eso pensamos muchos de nosotros aleluya pero no está que a palabras sembradas en nuestros corazones que él ha depositado el querer amenacer por su buena voluntad mire la voluntad de Dios hermano es que todo ser humano venga al arrepentimiento y obedezca eso demanda el Señor de todo aquel que se acerca a él pero no está en nosotros el querer hacerlo ¿por qué? aleluya hay pastores por la naturaleza humana caída alánica así me han dicho algunos a donde se obedeció Eva también aleluya ¿qué le pasó a él? tuvieron que ser removidos y había un lugar un lugar bien glorioso era el Edén hermano o gloria era el Edén ¿cuál Edén está esperando? ¡no! bendito Dios de gloria y aquí todos conocemos el bien y el mal el mal y el bien ¿verdad? gloria a Jehová para siempre pero que terrible es que cuando vienen situaciones en las cuales nos encontramos entre la espada y la pared y no decimos no decidimos si decir la verdad o decir la mentira es que si digo la mentira me va a beneficiar pero si digo la verdad o gloria a Dios para siempre la cosa no va a ir también con mi vida pero aquí hay que mejor obedecer a Dios antes que a los hombres hay que obedecer a Dios primero antes que a los hombres hermanos alabado sea el Cristo de la gloria bendito Jesús dice el 15 hermanos mira yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien y muchos descuidamos ese momento en la cual hermanos tenemos ya oiga bien si usted está en obediencia cuente que está en su trono del Dios todopoderoso aleluya si su vida está acorde si mi vida está acorde a la palabra mi alma te alaba padre de la gloria que pasó con Ezequiel Ezequiel estaba seguro hermano verdad mi alma te alaba Dios te gloria por eso este hombre ora y pide al Señor que lo que hizo Job es revela su integridad para poder hermano traer esa clase de integridad aquí está como usted puede decir estoy haciendo la voluntad de Dios no hay que cruzar los mares no hay que cruzar los cielos no hay que matar a nadie también aleluya bendito Dios de gloria no hay que pasar un sufrimiento tan terrible bendito Dios aleluya aleluya gracias Dios de gloria ¿saben cuál es el esfuerzo? seguir obedeciendo la palabra seguir siendo humilde seguir siendo padre de la gloria acorde conforme a los mandamientos de Dios aleluya pero son muy pocos aleluya los que verdaderamente quieren sujetarse a estas palabras si me sujeto a Dios aleluya tengo que dejar esto perder esto deshacerme de estas cosas quitarme la mente carnal o gloria a Dios para siempre y revestirme del poder de Dios y almas te alaba Jesús de Nazaret ¿qué diría de usted si el Señor viniera hoy ¿cómo está su vida? ¿cómo está mi vida? aleluya listo preparado y alma te alaba padre o pensando en lo difícil que es la salvación es difícil es dejar esto no puedo dejar la mentira aleluya aleluya ¿por qué? porque todavía no quieres esforzarte no quieres ser un valiente no quieres ser verdaderamente un hijo del Dios que te haya amado bueno no es casualidad de que usted haya venido a la iglesia aleluya aleluya bendito Dios de gloria no es casualidad hoy de que hoy se levantó se puso de pie alistó la familia y se vino para la iglesia aleluya y que bueno que el señor cuando viniera nos hallara así como estamos de atentos a la palabra bendito Jesús de Nazaret aleluya aleluya gloria a tu nombre y Dios oiga bien la disponibilidad del señor hermano para el ser humano es llevarlo siempre a la vida eterna a lo bueno santo amén el está ofreciendo una vida mejor para todos nosotros aleluya y mire como nos tiene de bendecidos hoy en vida en esta tierra padre gracias a Dios de gloria porque gracias al señor yo estoy bendecido usted también está bendecido aleluya y amate alaba padre aunque no somos millonarios en esta tierra pero allá están los verdaderos tesoros en los cuales nosotros tenemos que enfocarnos que vida tan preciada oiga bien el señor lo bendice en muchas formas a nosotros aleluya aquí en esta tierra porque por seguir siendo fiel a él hermano no podemos esperar nada a cambio si no hay obediencia en nuestra vida no esperemos nada bueno de parte de Dios si no hay obediencia y hablando de obediencia algunos se vuelven hasta sordos a la palabra del señor a lo que se ha hablado a lo que se ha establecido ¿por qué? porque su corazón se envanece en lo que le digan hermano aquí hablando seriamente con ustedes y con los que están ahí conectados tal vez aleluya se ha enojado usted cuando le dicen la verdad de cara a cara porque en el mundo si nos enojamos cuando nos decían la verdad la verdad bendito Dios de gloria y ahora nos enojamos que nos digan ven al culto congrégate ven a la iglesia ven a la oración miren como se gloria 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 gloria